El público te adora a ti Porque me parece más bonito Porque me parece que tu trabajo ha llegado a alguien Que está en su casa Y que no tiene No sé, ningún A la hora de decidir Es libre, ¿no? De alguna manera No digo que los académicos no lo sean, que me estoy metiendo en un jardín de la hostia Pero... Vale, gente que leéis fotograma A través de internet Hacéis muy bien leerlo a través de internet porque no gastéis papel El papel es carísimo Las bolsas de papel Es lo que tenéis que hacer, no aceptéis plástico ¿Sí? O sea, con la ilusión de... ¿Esto qué es? ¿Porque luego nos vamos a emborrachar o qué? También Las tarjetas de... Las tarjetas estas del banco Van a hacerse en madera ahora Pero bueno, no sé Mira, a mí un fotograma Siempre me aparece un premio Un premio siempre Siempre es un premio Para no gastar Para todo eso del plástico va a ir fuera Mira, mis gafas son super reciclables Todo reciclable Bel, ble No, es que no entiendo nada Bel, ble ¡Cállese, cámara! Pues... Que no descarguéis cosas del emule ¿Vale? Y ahora os dejo a Maribel Y que Juan Diego Boto va a tener un niño... Una niña preciosa dentro de cinco meses Está aquí esperando para... No nos deja hablar a ninguno Como una celemina ¡Hala, mía, 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 mía! Vamos Madureza Maribel Controla Sienta Que te mueres de bien esto De verdad Pero muy bien, muy bien, muy bien Madureza ¿Porque luego nos vamos a emborrachar o qué? Mira como estoy Espero que luego se me dé un poco mejor Gracias, eh, de verdad ¿Esto da bien tu primer fotograma o chispas? Puedo decir, puedo decir No me he preparado nada Ahora que ya he visto a mi Javier Cámara ¿Cuánto usted lleva? ¿Javier? ¿Tres ¿Qué? ¿El tercero? Sí, hijo de puta Es que el público me quiere mucho Yo tomo uno por televisión y es el primero de cine Perfecto, sí Tengo que hacer ¡Oh, balance, balance! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállese, cámara! ¡Cállese, caramba! Entonces hacéis muy bien en verlo todo por internet Dastáis mucha luz Porque estáis siempre conectados Si sois muy jóvenes Pero... Lo hacéis muy bien en verlo por internet Fijate Voy a serme yo de esto De verlo en internet Muchísimo mejor